Hola, doy gracias a Dios por permitirme hacer esta nueva lectura. Y ya sabes, Dios te ama mucho. ¿Qué es síndrome obstructivo? El síndrome obstructivo es un conjunto de síntomas que dependiendo de las características de los mismos pueden hacer sospechar la presencia de alteraciones a diferentes niveles del aparato respiratorio. Esas alteraciones producen la obstrucción de las vías respiratorias. Los signos clínicos a tener en cuenta son los ruidos y las secreciones. Los ruidos se generan por diferentes alteraciones en la mucosa, la submucosa, capa músculo cartilaginosa y por compresiones externas. Estos cambios endoluminales llevan a que el diámetro se modifique. Por ende, se producen aumentos de la velocidad del flujo de aire, turbulencia y cambios de las presiones que generan sonidos. El síndrome obstructivo ventilatorio es la patología pulmonar más frecuente. En Estados Unidos, ocupa el segundo lugar justo detrás de las cardiopatías, como las causas de pensiones de discapacidad. Cada vez aumenta más su importancia como causa de mortalidad. Sin embargo, las distinciones entre los diversos tipos de enfermedad obstructiva no están claras, lo que causa dificultad en cuanto a la definición y el diagnóstico, aunque todas estas enfermedades se caracterizan por la obstrucción de las vías respiratorias. Puede ser irreversible, enfisema o bronquitis crónica, o reversibles como el asma. Y el verso de hoy es Proverbios 24 El que digiere al malo justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Nos vemos en el próximo video. Y ya sabes, lucha por tus sueños. Dios te ama mucho.